un saludo amigos ganaderos y quienes nos ven en nuestro canal de ganadería tropical rentable y sustentable el día de hoy estamos en un rancho en el cual pues por algún motivo se ha dejado que ser los camisuelos a un tamaño que ya ronda los tres metros y vamos a ver bueno lo que nos han enseñado pues es que esto es incorrecto que hay que tirar los camisuelos porque las espinas y porque el ganado lo que vemos es que pues hay un área de remanente de pasto este potrero no se ha este manejado como tal en un pastoreo muy muy intensivo de muy alta densidad y entonces en este pequeño bosquete le voy a llamar de carnizuelos vemos que aquí hay un pequeño samán que está creciendo será flor de canelo ayúdenme identificarlo bueno pero es un árbol útil un árbol bueno una leguminosa y aparte fuente de madera y pues si seguimos buscando aquí entre los camisuelos podemos encontrar otro árbol que viene creciendo este es un buenacaste aparte por no ser herbicidas pues estamos viendo la cantidad de leguminosas que están creciendo muy importante este el control del carnizuelo por medio de machete solamente me genera un rebrote pues más intenso y por medio de herbicida pues lo que me genera es la muerte de los árboles que si me van a servir y estamos poco a poco generando los llamados desiertos verdes y no es mucho menos en nuestra zona tropical no es una cosa rentable no es una cosa sustentable es una pelea de año con año con naturaleza y ojalá dijéramos que nunca la vamos a ganar realmente no la hemos ganado porque nuestro ambiente es muy resistente pero el día que nosotros ganemos esa batalla será el día en que hayamos acabado con nuestros recursos y hayamos quedado prácticamente en la quiebra bueno lo que les quiero mostrar ahora es esta comunidad de carnizuelos mediana la cual genera un espacio en el cual es más difícil para el ganado acceder y en el cual empiezan pues a librarse ciertas plantas del pastoreo en estos espacios por ejemplo en este canisuelo mediano que dificulta al ganado este introducir su trompa su boca su hocico nosotros podemos despejar un espacio entre este vamos a decirle entre este conjunto de carnizuelos y acomodar un arbolito ahí para que nos permita pues desarrollarlo en ese lugar y una vez que el árbol se desarrolle una vez que el árbol tenga un buen tamaño ya que libre a la altura del pastoreo si ustedes quieren quitar el carnizuelo lo pueden quitar pero de todas maneras el crecimiento del árbol el cual es mayor que el carnizuelo va a ser que el carnizuelo pues se deprima y vaya muriendo no aquí por ejemplo este es un espacio en el que puedo meter yo un arbolito porque sé que estos tres carnisuelos lo pueden proteger pero si yo tengo un espacio de pasillo por ejemplo un espacio más ancho se da porque el carnizuelo ya no tiene ramas abajo sino que él está buscando hacer ramas arriba normalmente crecen de una manera muy recta a veces generan más ramas por cuestión de que se quiebra o por cuestión de que nosotros el día que nosotros le pasamos chapeadora pues hacemos que echa ramas bajas pues ya que nosotros lo pasamos en el machete entonces yo lo que lo que podría sugerir cuando tenemos ya carnizuelos de más edad que a lo mejor decimos por ejemplo este espacio ya no está tan bien protegido porque los carnizuelos pues ya están largos y el ganado se puede meter su cabeza entonces yo lo que lo que hago es pues cortar este carne suelo por ejemplo este canisuelo alto yo quiero que cubra es a este tocar es el o no no tengo una boleta aquí que cubrir quiero que cubren otro canisuelo entonces yo puedo bajar esta rama y que me cubra aquí como lo voy a hacer voy a venir con con mi machete y voy a buscar una buena altura para hacer un corte cuidándome también de las hormigas porque son unas hormigas que sí pecan fuerte y que también ayudan al control de otros parásitos de las plantas moscapinta por ejemplo porque también se alimentan de otros insectos o de las larvas de otros insectos así que son parte del ecosistema y son parte de la defensa de las plantas yo le doy un machetazo pero no trozo completamente la la rama no la trozo completamente sino que mantengo una parte de la corteza para que yo pueda doblarlo doblar este carne suelo cubrir cubrir esta parte del ganado y ahora sí tengo protegido este árbol porque esas espinas pues van a disuadir al ganado de meter la trompa ahí y mientras mi árbol crece yo ahí lo estoy protegiendo y como aún tengo este la rama unida a la planta pues va a tardar un poco más en secarse no en marchitarse de todas maneras una vez que se secan nosotros sabemos que esas espinas son muy resistentes y se mantienen pegadas ahí entonces la sugerencia nunca ha sido que mantengan una carnizualera en el rancho la sugerencia es aprender a manejar el carnisuelo de una manera más rentable que no sea batallar todos los años con él y que nos permita a la vez aprovechar los beneficios que presta el carnisuelo para hacer de nuestro potrero un lugar más apto para el ganado el objetivo es tener más rentabilidad porque nuestro ganado va a tener un mayor confort porque va a haber por ejemplo los que vimos hace rato va a haber un samán va a haber un guanacaste va a haber aquí está creciendo otro guanacaste se le está enredando esta otra leguminosa ya está en la orilla probablemente el ganado bueno se ve que tiene ramas el ganado ha venido y ha comido lo ha ramoneado es otra de las funciones de las plantas leguminosas pero si queremos árboles hay que protegerlos hacerlo con postes y el hambre es un costo elevadísimo y aprovechar los carnisuelos para hacer esto es un doble beneficio mientras el carnisuelo es el que domina protege al árbol cuando el árbol es el que domina el carnisuelo pierde la ventaja es apasionante el campo cuando vienes observando lo que ocurre de manera natural y cómo podemos aprovechar es esas particularidades naturales de nuestro entorno no siempre son productos no siempre son insumos a veces lo que tenemos es lo que necesitamos y hay que aprender a administrarlo correctamente buscando tener en primera más ahorro en segunda cuidar y proteger nuestro medio ambiente que está muy deteriorado y en tercera que nuestros recursos se mantengan por nuestras generaciones de aquí en adelante pues más productivos no perdamos más fertilidad no perdamos más madera produzcamos madera produzcamos frutas produzcamos ambientes produzcamos más carne y más leche porque el ganado va a estar más cómodo y vayas dijéramos los muchachos y ser felices y con esto me despido y enhorabuena a todos un saludo